Bueno y en pleno ensayo, agarramos al director de esta obra, que me encanta, porque parece que está genial. Ya vi el spot y dije, esa obra quiero ver. Amo de casa, ¿cómo andamos Hugo? Hola Lu, muy bien, saludos al programa, felices, a punto de estrenar. Contame un poquito acerca de la obra. Bueno, Amo de casa es una comedia que de alguna forma representa nuestra idiosincrasia, el humor paraguayo. La gente se va a divertir, le va a pasar bien, tenemos un elenco de primeras figuras. Héctor, contame sobre tu papel en la obra. El Quique, el Quique es el mecánico íntimo amigo del protagónico Amo de casa de Jesús, el Quique. Y un tipo de barrio, un tipo muy leal, un tipo muy amigo, muy amigo que lo acompaña en todo a su amigo Cacho. Y bueno, y con el perfil de la comedia que estamos queriendo lograr, que no es fácil. ¿Tu papel es ser la esposa de Jesús Pérez? Sí, que es el amo de casa. ¿Y vos sos la que trabaja fuera de casa? Bueno, sí, después, realmente. Cuando él tiene el problema. Ocurren ciertas cosas en que él forzosamente tiene que quedarse en la casa y es ahí donde empiezan los problemas también para él. Porque es él el que cuando la mujer tiene ganas, él dice que está con dolor de cabeza, por ejemplo. Ahora vamos a hablar de la obra. Ve tu papel, porque vos sos una psicóloga. Sí. Digamos que. No, en realidad ella es como una de esos personajes que lastimosamente abundan en el mundo. Que venden espejitos, digamos. O sea, yo te, no sé, te hago trabajo, te psicoanalizo. Todo a cambio un poquito de plata, ¿verdad? O sea, una vivinchi. En realidad Cecilia es una... Vivi una profesional. Es una chanta puffi. ¿Puedo hablarte así como mi personaje? Por favor, hablame así como me habla. Sí. ¿Cuánto años tiene tu personaje? 17 años y no sé cómo le voy a hablar. 17 años. No voy a lograrlo. ¿Qué te va a poner? No sé, te juro estoy viendo todavía en cuestión, viste, o sea, la cara luego ya es un poco... Claro, porque la niña de 17 no se pone las dos coletas. No, ni ahí. Ni ahí, es re fashion y no sé, no sé, por eso te digo. ¿Estás crees también como ser sexy, pero sos todavía una niña y es difícil? Claro, sí, y sobre todo el desafío de esta forma de hablar, Lu, te juro que es súper difícil. Hola, ¿verdad? Sí, en donde es importante. No, no, sí, esa onda. Es lo máximo este elenco y más que nada porque se trata de una familia, bueno, clásica, famosa paraguaya, ¿verdad? De la señora, el señor, los dos trabajan, digamos, de media para abajo y nada, están los hijos también. ¿Y tu personaje? Yo soy justamente la compañera de la hija, ¿verdad? ¿Tenés cuántos años más o menos? Tenemos 17 años. ¿Tú es menor entonces en ahora? Sí, 17 años, estamos todavía ahí en el mundo. ¡En la pabada! ¿Este personaje tiene algo de vos o vos tenés algún personaje o es totalmente distinto a vos? Totalmente distinto, algo del plomero que le tira onda a la empleada y a la... A Nena Succa le tiras onda. A Nena Succa. ¿Y no se pone celosa a Rosana? Pues a ella también. A esta todavía. A la nena de la casa.